¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿La construcción de la casa? What the fuck ¿Qué pasa? Mujer Apuesta que vinieron en este acantilado Y pensaron que no era lo suficiente peligroso Sin gente viviendo a él Continuemos con control No es porque pone control Cuando me muevo con clic izquierdo Pero bueno O una cuerda O el ancianito Johnny Hola John Johnny John Johnny 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 John John ¿Qué le pasa? Está machacado Viene alguien Su esposa Esa es la esposa seguro Isabel Ah no Nick Me llamo Nick me llamó Y me dijo que viniera Nick me llamo Nick me llamó Y dijo que viniera Te he traído aceitunas En salmuera Son tus favoritas ¿Verdad? Este hombre Me está de orgullo De las aceitunas Hoy lo de River ¿Estará bien? Su enfermedad Fue diagnosticada En su última etapa Por suerte Se puede tratar Pero los gastos médicos Ya sé No nos alcanza Para construir esta casa Isabel Apenas podemos Pagar su tratamiento Estoy contento Porque ella va a estar bien Pero No sabemos lo mucho Que significa este lugar Para ella Le va a romper el corazón Te ayudaría Pero Tec y yo Apenas vamos tirando Desde que el mercado cayó Pero hace cosas Están haciendo Son los amigos ¿Y qué harás ahora? Le voy a decir Que podemos lograrlo Le voy a decir Que nos alcanza Para todo No quiero que haga Ninguna locura No deberías mentirle No lo entiendes Isabel Si se entera No sé que escogería ¿Y qué? Si ya eligen Salvarse por el bien De este lugar Que así sea Si eso es lo que quiere Me molesta Cuando vosotros Os neurotípicos Pensáis que Lo bueno es para los demás Odio que me llames Así Isa ¿Piensas que esto Es solo por ella? ¿Qué hay de mí Isabel? Después de todos estos años No merezco ser egoísta Siquiera una vez No quiero estar solo Isabel No voy a dejarla morir Eso es arrogante No me importa ¿A dónde vas? Voy a coger algo De ese acantilado Para llevárselo Al menos Se reconfortará un poco Eso no hará Que lo que estás pasando Sea menos malo Bueno Que lo que está pasando Sea menos malo Ni quería que te diera esto Más cosas ¿Por qué me ponen Cajitas de música? Dijo que se llamaba Todo está bien No No lo está Ahí va Veamos La cajita de música Va a ser un recuerdo Está Esa muera también ¡Eh! Ah no Es el memento Es donde tenemos que transportarnos Aquí abajo queda Y no hay nada El coche Las cuerdas La mujer esta No La casa quizás Puedo entrar en ella Sí Y la casa es un memento De hecho También encontrarás Enlaces de memoria Explorando Vale ¿Por ahí hay algo? No hay nada Por aquí No creo No No parece que haya nada Por aquí más Vamos a acercarnos aquí Un poco para ver Pero no lo creo La verdad ¡Muerte hombre mujer! Algo Nada Salgamos fuera Le he dado click Se supone que me di a mover Que lo que no me gusta Cuando estoy viendo esta serie Es que se ve Aquí Aquí donde está la cámara Es esta zona de aquí Se ve Y luego se ve cortado Por aquí donde la pantalla Pero No puedo hacer nada Para jugar en pantalla completa Porque no lo coge el juego Está hecho así No coge la pantalla completa Lo siento Más me gustaría a mí subir la pantalla completa Que puedo verlo yo todo más grande Y leer mejor Que lo leo fatal A ver Por aquí fijo que hay un memento ¿Este árbol blanco? ¿Medio? ¿O ese árbol gigante? Hmm Por aquí Tengo que explorar Puedo explorar No hay nada No hay nada Vamos al faro A ver No me gusta que se mueve fatal El personaje O sea Tienes que darle varios clicks Y es súper No sé Súper Raro Ah vale Me puedo mover con esto Joder Yo soy gilipollas Soy lo más tonto Me puedo mover con las flechas Y haciendo clicks Tío Siempre me pasa la misma estupidez Vamos No puedo correr No 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 puedo correr No puedo Da igual Vamos a guardar partida Porque llevamos bastante sin guardar Guardar Aquí Listo Notas Para Raver Una canción que Johnny compuso Para su difunta esposa Su nombre es temporal Luna Objetivo La luna es la memoria de Johnny La luna en la memoria de Johnny Está llena Reloj Reloj En la casa de Johnny No hacen ruido Los relojes en la casa de Johnny No hacen ruido Se conocen alámbricamente ¿Esto cómo va? Este va bien Va bien Sí, va bien Va sobreviviendo Continuemos Está picándome por aquí, macho Me acaban de dar dos momentos así de gratis Pues, a ver Creo que podemos avanzar más No podemos O pues, ¿cómo hacemos ahora? No podemos ver a Johnny desde aquí No podemos verlo desde aquí No podemos hacer nada más desde aquí ¿Cómo hago ahora? En verdad Tengo dos y me falta uno Es explorando Pero A ver Por aquí no hay nada Esta mujer No Ah, vale Vamos a romper la cápsula Mientras Y nos queda el memento azul Que no sé dónde estará No tengo ni idea Ahí está el coche El coche Y venga Continuamos hacia el siguiente punto De la aventura Memento preparar Eh, poligona La, 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 la Y ya está Uh, este es difícil, eh En serio Se ha salido este símbolo Eh, ideal En tres ¿Qué dice esto? Vale, si me habéis desblocado otro punto ¿Y qué es? El bote en salmuera Ahí está eso Ahí está esto El 8-3 Fuck yeah El 8-3 Soy un jefe Aceituna en salmuera recibido Activar Tu de paz A ver, a ver Que vamos a descubrir Están todos aquí comiendo Ahí se ve a la mujer Que está bien Estoy a punto de pasar A la segunda etapa De atrás Están comiendo ¿Esos son fabes o qué? Oye, faba Así que realmente Lo vais a hacer, eh A ver qué dicen Sí, la construcción Comenzará en unos meses Ha ido un poco ajustado Tuvimos que repartiendo Los gastos Pero como Un préstamo Pero con un préstamo Lo lograremos Y saber Es increíble Construir la casa de tus sueños En un lugar tan hermoso Nicolás Vuestra boda fue en el Faro Cerca de allí Hace años, ¿verdad? Eso es lo que Lo hace especial Tenemos una larga historia En ese lugar Está alegre el tío Dice también Bueno, es genial Tener buenas noticias En una reunión al fin Salud y felicidad a los dos Ey, salud Y siempre con sus aceitunas En salmuera, hombre Vuelvo enseguida Voy a tomar un poco de aire fresco Yo también Dice River Yo creo que en verdad Van a hablar las dos de lo suyo Como suele pasar En la Real Life Las mujeres Se van a hablar de lo suyo Y los tíos se quedan ahí Hablando de lo suyo Bueno, amigo Ha pasado bastante tiempo ¿Verdad? ¿Quién iba a pensar Lo difícil que es viajar Por unas pocas ciudades Hoy en día? Esa River Siempre tan callada, ¿eh? Eh, de hecho Habla más que De hecho habla más en casa Y es Isabel Y con Isabel Supongo que aún no tiene Confianza contigo Ja, ja, ja Así que soy el malo, ¿eh? Ja, ja, ja Así que soy el malo Lo siento Oye, ¿le contesta River Aquello que le hablamos hace tiempo? Sí ¿Cómo se lo tomó? En general El malo se lo tomó bien Pero algo me preocupa Desde el incidente Ha estado haciendo Estos extraños conejos de papel ¿Conejos de origami? Eso Moment Montones de ellos Ah, yo solía hacer animales de papel Para mi hija todo el tiempo ¿Qué tiene de malo? No creo que sea lo mismo No ha hecho otra cosa Que los mismos conejos Día y noche La casa está literalmente Llena de ellos ¿Acaso no dijo Isabel Que eso era normal Con la dolencia de River? Sí, pero Algo no va bien esta vez Cuando le pregunta al respecto Nunca responde En cambio Pone esa mirada distante Es como si esperara algo de mí Y lo extraño es que siento Como que hay algo que le debo también ¿Le preguntaste a Isabel? Sí Me dijo que le habló eso Pero que no consiguió nada Aquí pasa algo Bueno Seguramente no sé quién para opinar Pero te diré esto Te conozco desde la escuela Y eres que Y eres de pensar demasiado las cosas Como yo Probablemente te lo estés imaginando No hay razón para alterarse Por lo general Cuando alguien dice eso Siempre hay algo que anda mal Pero te daré el beneficio de la duda Tal vez tengas razón Tal vez yo siempre tengo razón, John Bueno, este John Siempre tiene razón Ya, ¿puedo moverme? ¿Me dejáis? Espera Entonces ni siquiera Él sabía que empezaba con esos conejos Olvida a los estúpidos conejos Tenemos problemas mayores Es un recuerdo cerrado Y no hay ningún momento Para ningún lado No te preocupes Seguro podemos unsacarle uno ¿Cómo? Déjamelo a mí Voy a hacer una visita al barman Este hombre es el barman Aquí no puedo coger nada Hola mujer Apresúrate No quiero quedarme aquí encerrada Aquí hay gente en este bar ¿Eh? Barman Hola barman I'm the barman ¿Qué tal? ¿Puedo servirle algo? Hey ¿Podrías darme un frasco de aceitunas en salmuera? Por favor Seguro En metálico Como en crédito Cheque Lo siento No acertamos cheques Oh, entonces póngalo en mi cuenta Espere ¿Quiere decir que no lleva dinero? Te has ganado un reseteo Por listo ¿Qué tal? ¿Puedo servirle algo? Buenas ¿Podrías darme un frasco de aceitunas en salmuera? Por favor Seguro En metálico o en crédito Póngalo en mi cuenta Ando con ganas de gastar a lo grande hoy Oh, gracias señor Aquí están las aceitunas en salmuera Ahí está Gracias jefe Voy a recibir grandes problemas Voy a recibir grandes propinas Gracias señor Eres un patán Nel Oh, relájate Por lo menos lo tengo Que es lo importante Ya tengo algo Veamos, veamos ¿Puedo hablar contigo? ¿Por qué me estás vigilando mujer? Hola Pero ¿Eso que tienes en la mesa no son aceitunas en salmuera? Así es ¿A que eres un amante de las aceitunas también? Claro que lo sé Acabo de comer un frasco entero De hecho ¿Te molestas y te acompaño? En absoluto ¿Por qué no tomas asiento? Nos tamparemos un bote juntos Oh, claro Eso suena genial Eva desactiva el simulador de sabor Ahora Oh, Neil Creo que no me apetece hacerlo ¿Será? ¿Será mala? Me las vas a pagar Y ahí vamos Maldita seas, Eva Y así fue como conseguimos nuestra primera tostadora Oh Oh ¿Estás bien? Sí Es que estoy paladeando el increíble sabor de las aceitunas Son increíbles, ¿verdad? Sí No puedo imaginar que alguien pudiera encontrar a las asquerosas Tómate tu tiempo Aún nos quedan dos frascos Oh, no me jodas Pobre hombre Entonces dije Hey, eso no está bien Y estuvieron de acuerdo ¿Sabes? ¿Qué hay más que arreglar en la asociación hoy en día? Ya, ¿no? Ya tengo Sí, de hecho lo tengo aquí ¿Por qué? ¿Puedo verlo? Eh, bueno Aquí tienes Es un papel Aquí está Veamos que tiene el papel Y... Congela Ole Ya era hora Por Dios ¿Qué te las aceitunas, Nail? Cierra el pico Qué mala que es Qué mala que es Qué cruel Oh Eh, me mento Vale, pues ahí vamos Venga, espera No te atrevas a... No te preocupes Cielos ¿Lo ves? Lo hago según las reglas ¿Qué está aquí? ¿Qué estará haciendo que le pase tan mal? Ahí está ¿What? ¡Holkaplasta! Nail En serio Estoy tratando de concentrarme Y estás estropeándolo Merece la pena Créeme Venga, va Viajemos Me mento Preparar ¿Por qué ofrecí algo raro? ¿Será que puedo viajar más rápido con este más pasado? En cuatro movimientos, eh Pues está claro Este es el primero Entonces... No Eh... Pensemos Pensemos Este es el segundo Ahí está Uno Dos Tres What the fuck ¿Por qué no funciona? ¿Qué hay que hacer? ¿Hola? Vale, es que ahora se giran, coño Es que claro No se ve bien, joder Al igual Ahí Coño Tanta tontería Es que no lo veía bien Porque como tiene el mismo color Pues difícil Venga Activar ¿A dónde vamos? ¿Qué pasará? Ahora este hombre dirá ¡Wow, han desaparecido! Estamos en el faro Y estamos en la época de chavalito De la chavalita de Mallorciña ¿No? Cuarenta y pico años Pongo, treinta y algo Estamos en un faro Qué raro No me lo esperaba El gran faro que tanto le gusta a este hombre Y a esta mujer Tengo por aquí barbitas Mariposas Tocando los huevos ¡Por todos los koalas! Oye Que no eres australiano ¿A quién le importa? Estamos como a 20 millones de nanómetros del suelo Y sentados en un maldito faro Simplemente salta No es que puedas quedar No es que puedas hacerte daño aquí Me estás tomando el pelo Es un maldito suicidio No me puedo quedar aquí No me puedo ir Cielos oye cuando pasa eso Te juro que si este loop ¡Eva! ¿Qué cojones? Gallina Maldita Eva Es mala Es muy mala esa mujer Yo sé que en verdad se quieren Son marido y mujer Ahora se tira ella, ¿no? Tírate Aparece ella volando ¡Nyaa! ¡Pum! ¿Por qué lo abandonarían? Supongo que ya no lo necesitaban ¿Ya no lo necesitaban? Para los barcos, quiero decir Ya sabes cómo es Ahora que todo tiene GPS y eso ¿Qué pasa? Mira, River Quiere enseñarle algo Este lugar significa mucho Para mí también Y he pensado He estado pensando En nuestra situación Las cosas están bastante estables Si ahorramos en unos años Podríamos construir una casa Aquí arriba Va a ir ¿Podemos verla desde la ventana? Por la mañana Por la noche Siempre estaremos cerca Y podríamos visitarla En cualquier momento Nunca más estará sola John ¿Podré cuidarla todos los días? Sí Lo haremos ¿Qué le pasa? ¿De quién habla? Bien por ellos ¿Me estás tomando el pelo? ¿Recuerdas lo que pasará, verdad? Es como ver Descarrilar un tren El final no es más importante Que ninguno de los momentos Que llevan en él Lo importante es que aquí Son felices Eso es bueno Sigamos Esta mujer es un poquito dura, ¿eh? Sigamos Me mento por caminar Espera un momento Estaba refiriéndose al faro Como Anja, ¿no es cierto? Supongo que sí Entonces ¿Esa River rechazó su tratamiento Por culpa de un faro? ¿No es un poco demasiado extraño? He visto cosas más raras En este trabajo Yo también Pero Jamás considero entenderlas No es de nuestra incumbencia De todas formas Ella no es nuestro cliente Has escogido nota de Anja Veamos Hay un árbol en medio Me molesta el árbol Eh... ¡Oh, míralos! Coño Ahí van Vale A ver, ¿por aquí hay algo? Joder, es muy plano todo esto Antes era guapísimo ¿Aquí habrá algo? No hay nada, ¿no? Por aquí arriba Quizás hay algo No No tenemos nada Quiero recordar que en la descripción del vídeo Y todos los vídeos de esto Podéis encontrar el link al trailer oficial Que es una pasada Y el link donde podéis comprarlo en Steam Y en la página oficial, ¿vale? Que el juego merece mucho la pena Y la verdad que dar un apoyo A los creadores de videojuegos Indy como esos Por hacer tus juegos Merece... Bueno Sería de agradecer, ¿vale? Si por todo lo fuerais Seguro que... Os encantaría Y a ver Tenemos una carretera ¿Podré cruzarla? ¿Me ha atropellado un coche? No, no puede A ver, ¿se está un momento? A ver Es que no sé cuál Puede ser el momento El momento Esto es Aquí está Un conejito Vamos a romperlo Venga, romperlo Romperlo Venga, pim, pam, pim, pam Roto, venga, venga, ya está Listo Veamos, Memento Memento, preparar ¿Dónde me llevas? Memento Memento Es un conejito de origami Y de papel Se puede completar En cinco movimientos Y a ver Esto creo que es así Uno Dos Tres Cuatro Cinco Joder ¿Qué control le voy llevando a esto? Listo Y viajemos Activar Adiós Vamos al pasado To the past Oh, a ver ¿Qué es esto? Ha encontrado el conejito amarillo Y lo pone encima del escritorio ¿River? Y aquí estamos nosotros No sé si me ha saltado algo Pero bueno Un conejito de papel amarillo Por el amor de Dios Otra vez no Sí, otra vez sí Algo más por aquí que investigar La cama Nada Vale Vamos a continuar Hasta la sala del siguiente Hola Hay que bajar por las escaleras Obviamente No podemos quedarnos aquí Me estoy agachando Que es más 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 Esa caja va a ser un recuerdo Ya verás Cajas nuevas en papel blanco Oh Creo que sé De dónde va esto Bueno, no sé A ver El piano Sí que tiene que ser un viejo piano ¿Cómo de manera subieron esta cosa por las escaleras? ¿Quién sabe? Pero apuesto a que sería pan comido para Para la TARDIS No lo creo Ni siquiera la puedes meter por su puerta Es verdad Bueno Decidido Mover pianos es un dolor de muelas Para todo el mundo Probablemente se pasaría un episodio entero Solo para meterlo No me importaría ver ese episodio A mí tampoco Suena bastante épico La verdad que en sentido del humor Que no falte Vamos Oh Ay, no me jodas Otra vez la loca de los conejos ¿Has ido a la peluquería temprano? Está un poquito enferma esta mujer, eh ¿Qué es lo que estás haciendo? Cierra los ojos Conejos ¿Viste el conejo que te dejé? Sí Lo vi Háblame de ese conejo ¿Eh? Ya había dado cosas raras Describe el conejo Era amarillo ¿Qué más? Ya empieza Un poco hinchado ¿Y? Bueno Es solo un conejo de papel No sé cómo describirlo Siga lo suyo Estás actuando raro, River ¿Algo va mal? ¿River? Uh, River Esta río Esta río está comportando muy raro, eh No sé tú, pero estoy sintiendo Un déjà vu inverso Creo que es acerca de su problema Uno Dos Tres Cuatro Tenemos los cuatro, vale A ver, esta mujer me dará otro Así que hasta el día que comenzó, eh Vale, pues ya lo tenemos, el memento Y allá vamos Otro Otro Perry Memento preparar Y en fin, chicos Yo voy a comentar Yo voy a completar este momento Y voy a parar el capítulo por aquí Así que nada Espero que os haya gustado esta serie Y nos vemos en el próximo capítulo de To The Moon Adiós y un abrazo a todos Chao